Es que está totalmente conseguido, ¿eh? Madre mía, porque, mira, vamos, que soy yo, que mira el anillo, que soy yo, los pendientes, mi pelo y todo. Pero, madre mía, me encanta, chicas, me encanta. Es que es alucinante, ¿eh? De verdad. Bueno, a lo que voy, que me enrollo. Os propongo un reto hoy, ¿vale? Lo he visto hoy, ahí ha cogido un poquito, ¿sabes? Ahí, de virtud, un poquillo la Angelina. Os propongo un reto. Pero, dice, ¿de acuerdo?, que el cerebro es capaz de distinguir cuando cae agua fría a un vaso o cuando es caliente. Bueno, a un vaso o a un recipiente, algo que sea, ¿vale? Para ello, yo ya lo he comprobado con mis niñas y, efectivamente, lo han sabido. Pero, como de vosotros no me fío tanto, en vez de cerrar los ojos, os lo voy a poner en vídeo negro, ¿de acuerdo? Y cuando acabe el vídeo, pues me diréis, es impactante, la verdad, la verdad. Pero cuando acabe el vídeo, pues me diréis a ver si habéis sido capaces de distinguir cuando era agua fría y cuando era caliente. Yo voy a poner el vídeo en negro y le voy a poner a uno el número uno, no sabéis cuál es, y al otro servidor el número dos. Y luego, por favor, en el comentario me decís si era el uno el frío o el caliente. Bye, see you. Nos vemos. Qué chulo, de verdad, me encanta el filtro. Me encanta. Are you ready for it?